What do you wanna do? Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te dice a ti que me hace mal, yo a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú me quieres entender, yeah Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, yo a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú me quieres entender, yeah Estoy adicto, no te debo en visto, para mí estás rica cuando te depristo Como usuario, yo te necesito, lo que yo hago contigo ya es instinto Duermo a otro amanecer y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Duermo a otro amanecer y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, yo a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte y después te estoy llamando con ganas de darte Eh, 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 quiero comerte bebé, tú sabes ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Eh, 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 si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paris dan pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo encidadito a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, yo a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Eh, eh, estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, 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 bebé, yo encidadito a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, yo a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, 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 bebecita, eh, bebecita Uah Uah Prime Tiny Los Reyes Los B-Boys TV Manuel Bam Ozuna Regala hasta la muerte, baby Uah Regala hasta la muerte, baby Uah 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 Bebe yo soy adicto a tu piel Uah 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 Uah